Allá viene con el sol, alegre pa' formar el vacilón Bueno señores, estamos de regreso para ustedes Esta noche pasa ocha la banda de Natermi, sí señores Reiniciamos Bueno señores, nada más tranquilitos, nada más tranquilos Hay gente que vino a bailar, a disfrutar Y bueno pues hoy a celebrar lo que es una aniversidad igual de la Virgen Morena Nada más tranquilitos señores porque bueno pues la próxima bronca Nosotros bueno pues terminamos el baile Buenas noches Reiniciamos Bueno señores, queremos seguir adelante por parte de lo que es sonido como a ley Vamos a trabajar en este tema musical ¿Qué les parece si trabajamos este tema para la gente que está? Bueno, nos guardadita en los reclusorios Dígase reclusorio de Oriente, dígase el Sur, el Oriente, el Norte Bueno pues la gente que está en los reclusorios estando en Barrientos Vamos a dedicar ese tema para lo que es mi carnalito Lo que es el escato Hasta Barrientos Esto es de parte de toda la banda de Natermi Dedicado para el escato Y para todo hecho la banda que bueno pues está Cuartadita en los reclusorios del Estado de México Y Distrito Federal Señores, iniciamos con la música del señor Pastor López Dedicado para los tres del escato Hasta Barrientos De parte de la banda Natermi Así regresamos para ustedes ¡Vámonos! 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 Hasta por el mudo El Cheto Y su barrio de Natermi ¡Vámonos! 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 Y esta noche por el gallito Y los coyotes La banda de la Raquelito ¡Vámonos! 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 Y su hijo Pero ella no sabe Es Scato Es que fue reú ¡Hasta Barrientos! De lo que curaron Y lo con... ¡Vámonos! 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 ¡Sabrosa buena cumbia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le su... Esta noche para el Scato Es de Mamolicia Hasta Barrientos Es de Puerto del Lex Y la gente en Natermi ¡Saludos! He llorado Guardar en mi mente Tu rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Y esta noche la gente Audiumix.com ¿Cómo dices? Desde lo que tú saldaste Hoy yo lamento Ahí está para el Capo Y el Dani La gente en Natermi De Corazas Ahí está para Marcos Ayala Y Tocha la banda de la Luisa ¡Sabroso! Unido cubano Impresionante Oiga señor juez Esta noche para... Julio Pérez Sonido escorpión latino La gente en Noma Colona Sí señor Con la voz de huevos Esta noche mi carnalito El Negrito Mayor Y mis hijas Las chicas 10-10 Las chicas 10-10 Y solo he dejado Esta noche para la Florencia 13 Ahí está para el famosísimo Dívez Isabel Y la super banda de la avenida Siempre con quien Unido cubano Impresionante S-A-W-E S-A-W-E Ahí está mi canalito Es el Chiquichanga Hasta la Madre España Y olé Nadie está libre Y llegó mi canalito el Buda Siempre llega la gente de la Merecer Ah, qué bonito el recuerdo Pagaré mis culpas Dice, qué dice Si estaré a tu lado Ahí está para noche la banda El Barrio del Corralito Nunca dejarte Esta noche para el S-R-Fifi Ahí está para la gente de San Lorenzo La banda de la Termi Y se vaya a ser partir Esta agoniza ya se va Ya se va el reo ausente Pastor López Este noche Y en su celda Se oye un lamento Este noche Esta noche para Jesús Rosas Dimensión Africana S-A-W-E 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 Sonido cubano Impresionante Hoy hay que romper los cueros Porque lo pide Chango El golpe de mi gombo Hoy tiene que repicar Porque yo vine a gozar Sanzaroso con mi amor Bueno señores Continuamos adelante En esta ocasión Mandamos saluditos Hola Ese es César Y bueno pues la gente de La gente de que está Guardadita Allá en Barrientos Ahí están los saludos para El César Para lo que es mi carnalito El Escato Y bueno pues para todos Chano Mano de la Termi Ahí está para el Coqueto Y bueno pues bastante gente Que nos está mandando los saludos Ahí está para la banda de los Peralta El Gallo El Puño Y el Negro La banda de los Peralta Saludos Y bueno pues mando Unos saluditos Unos saluditos Para la clica La clica de la Florencia 13 Sí señor Ahí están los saludos para Lo que es El Takechi Y su hija Araceli De parte de El Pechugas Y el padrino de La Transmisión Sí señor la gente de la Unión Americana Unos saluditos para El Teyes El Pechugas El Pechugas Y la Perna De su animal El Pechugas La gente de Naucalpan Sí señor Bueno pues hoy estamos transmitiendo Directamente por Audimix.com Para la gente de la Unión Americana Y la gente que se conoce A través de lo que son Bueno pues los sabios De los sonidos de México Por lo que es el internet Continuamos Fondo Musical Y regresamos Hoy hay que romper los cueros Porque lo pide Chango Mandamos saluditos con la voz de huevos Tiene que repicar Esa noche para el Axel ¡Qué lindo! Javier 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 vamos a العal tema musical, uno de los temas que tiene bastantes ayeres, y vamos a tragar esto, que bueno, ustedes lo conocen, ustedes lo han bailado, en lo que son diferentes audios móviles. Bailamos el número musical que nos dice, así. Señoras y señores, vamos a bailar uno de los temas que nació en esta cabina, y aquí se va a morir. Vamos a bailar el número que nos dice, el cumbión con papas, y dice así. Ahí está para el Chilango, el Giorgio. Bueno, un saludito para Lalo, el sonido tiburón, la gente no colpa. City México. Esta noche para el Chilango, el señor, de parte de la más cotizada en la Ocapa. Hasta por mi Carlito, el Ojos Pequeños, es el Akechi. Así nos dice, la cumbia con papas. Unido cubano, impresionante. Ahí está para la gente, el sonido seductor. Saludos. Esta noche, el preso doble, acaba de llegar. Esa noche, el chiquichenga, y su compadre, y mención africana. Y ñerro. Ahí está para los mapas. O ideal negaria. O bien vencirlas. Es el viejo. Hoy con quién. Unido cubano. Presa. Presa, güey. Medio tromón. Ahí está para ese pechán. El niño de los ojos chiquitos. Mi carnalita, el taqueche. Llegaron los piratas de la calzada. Ese gato. Ese pollo. El famoso negro. Esta noche para el campo, ese Javis. Gracias.